Improvisar es algo muy personal, cada quien tiene su forma de aproximarlo y no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo, pero lo que sí es un común denominador es que toma mucha práctica y que al principio puede ser bastante abrumante, así que en este vídeo le vamos a echar un vistazo a cinco escalas que te pueden ayudar a entrarle al mundo de la improvisación. Comencemos. Primero lo primero, ya el canal tiene más de 100 mil suscriptores, de verdad muchísimas muchísimas gracias por su apoyo a mi trabajo, esta es una meta que pues me alegra y me motiva a montones a seguir trabajando y de hecho pronto voy a estar haciendo un especial de 100 mil suscriptores y en ese especial voy a estar regalando algunos productos, a todo ato que ver cómo lo voy a hacer, estoy dando vueltas un poquito de cómo lo organizo, pero no olviden entonces suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que estén al tanto de cuando suba ese vídeo, ahí les va a estar explicando un poquito más en detalle qué tienen que hacer para participar y demás y también me gustaría que me comentaran un poco qué les gustaría ver en el especial, así que déjenme por favor sus comentarios en la parte de abajo. Volviendo al vídeo de hoy, un par de cosas importantes primero, en la descripción te estoy dejando un material de apoyo, te recomiendo bastante tenerlo a mano porque te va a ayudar a puedes seguir mejor este vídeo, entenderlo un poquito mejor, también te estoy dejando un enlace a mi lista de reproducción llamada teoría musical, esta lista está organizada de manera secuencial, eso quiere decir que cada vídeo construye a partir de los anteriores, así que si en algún momento menciono algún tema que te es nuevo o que no recordas bien, por favor échale un vistazo a la lista, te estoy dejando también otra lista de reproducción llamada teoría aplicada a la guitarra por si quieres ver los conceptos teóricos siendo utilizados y no simplemente una explicación y por acá arriba en esta esquina van a estar apareciendo tarjetas que te llevarán a vídeos con explicaciones detalladas de temas que son bastante relevantes para este vídeo cuando los menciono, entonces cualquier cosa simplemente revisar las tarjetas. Ok, continuamos. Nuestro punto de partida hoy va a ser la pentatónica menor que ya probablemente la conoces esta de por acá y de ahí vamos a ir construyendo, nos vamos a enfocar en improvisaciones sobre una pista de fondo que se mantiene en una tonalidad, en este caso no vamos a ver pues pistas de fondo que cambien de tonalidad o que tengan acordes que estén fuera de la tonalidad. Si así lo hiciéramos pues este vídeo sería muy complicado, muy rápido y la idea es pues darles herramientas para que puedan empezar a improvisar. La pentatónica funciona muy bien en la mayoría de los casos porque las notas que la componen, los intervalos que tenemos en la escala, se llevan muy bien con la mayoría de acordes en una tonalidad, no tienden a generar disonancias fuertes. Quiero primero que nos enfoquemos únicamente en estos cuatro trastes de acá, el traste cinco, seis, siete y ocho. Vamos a ignorar el resto del diapasón por ahora. En pantalla están viendo la escala pentatónica menor, la primera posición, la posición clásica que seguro ya muchos de ustedes conocen. Acá en la compu tengo una pista de fondo bastante sencilla que voy a utilizar para ejemplificar los conceptos que vamos a ver hoy. Una improvisación corta con la escala pentatónica sonaría algo como esto. La siguiente escala que vamos a usar es la escala pentatónica menor del blues. La diferencia entre esta y la pentatónica menor es sólo una nota, el intervalo de una quinta disminuida. Lo tendríamos por acá. Vamos agregando esta nota acá en el traste seis en la quinta cuerda y su octava en la tercera cuerda en el traste ocho. Esa es la nota que estamos agregando y está pues apropiadamente marcada en azul en el diagrama. Hice un vídeo completo sobre sólo esta nota. Les dejo una tarjetita por acá, así que pues no voy a invertir mucho tiempo en ella en este vídeo. Lo importante de saber es que esta nota agrega bastante disonancia a la escala y en la mayoría de casos la vamos a utilizar como una nota de paso. Nuestro objetivo no es aterrizar en esta nota porque es un punto inestable, sino agregarla aquí y allá para agregar esa tensión, ese picantito a nuestra improvisación. Escuchemos. Si agregamos la segunda mayor y la sexta menor a la pentatónica menor, estas notas de por acá tendríamos tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor y tónica, obtenemos como resultado la escala menor natural. A estas dos notas, a la segunda mayor y la sexta menor, hay que prestarles un poco más de atención a la hora de improvisar porque dependiendo del acorde que esté sonando detrás es posible que choquen o suenen ligeramente fuera de lugar, pero también aplica que durante el acorde pues entre comillas correcto, estas notas agregan un sabor muy agradable y empiezan a llevar tus improvisaciones un poco más allá. Sé que ya esto puede empezar a ser un poco abrumante, pero téngame paciencia. Más adelante en el vídeo les voy a dar un par de opciones de cómo practicar estos conceptos. Primero quiero que cubramos la teoría, que veamos las diferentes escalas, las notas que estamos agregando y luego cómo entrarle a la práctica. La cuarta escala que vamos a usar es la escala menor. Esta es la menor natural solo en una nota, la séptima. Tomamos la séptima menor y la subimos medio tono. Tenemos entonces una séptima mayor. Estamos agregando, perdón, estamos cambiando esta nota de por acá. Esta por esta. Lo que nos da como resultado. Esto de por acá. Tengo una miniserie en el canal sobre la armonía menor. Les dejo una tarjetita por acá por si la quieren revisar. La escala menor armónica tiene un sonido que nos recuerda al medio oriente. Ese medio tono entre la séptima mayor y la tónica nos ayuda a crear una expectativa de resolución bastante fuerte o agregar un color inesperado. Y ayuda básicamente a agregar ese picantito, ese sabor, eso que uno dice, uy, qué interesante estuvo esa nota. Como todo en esta vida, pues el contexto es muy importante. Generalmente esa es una nota que uso de paso y que me ayuda a reforzar la llegada a la tónica. Escuchemos. ¡Gracias! La última escala que vamos a usar es la mayor. Así es, vamos a agregar las notas de la escala mayor encima de todo lo demás. Eso quiere decir que vamos a agregar una tercera y una sexta mayor. Como se podrán imaginar, estas notas van a ser un poco disonantes porque pues estamos ahorita en una tonalidad menor y estamos agregando una tercera mayor, que es la nota que define que una escala, una tonalidad sea mayor. Entonces, por supuesto, vamos a tener ahí pues un choque. Y a pesar de que tenemos esas disonancias, es de esas que valen la pena, en mi opinión. Hay que usarlas con cautela y desarrollarles un sentimiento, pero cuando las usamos bien pueden agregar un color inesperado muy agradable. Usando todo lo que tenemos hasta ahora, podemos hacer algo como esto. ¡Gracias! 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 Si se fijan bien, en realidad hemos ido agregando notas al punto que ya solo nos falta una para usarlas todas. El intervalo de la segunda menor es el que está por fuera. Y probablemente no les impresionará que les diga que también lo podemos usar. Podría pensar, ok, ahora vamos entonces encima de este lado, usar el modo frigio. Y entonces ya agregamos la segunda menor y calzan las demás notas y listo. Y entonces tal vez estén pensando, ok, pero ¿cuál era el objetivo entonces de mencionarnos cinco escalas para empezar a improvisar si a final de cuentas es todo el diapasón? O sea, ¿cuál era la idea? Y la razón es que a la hora de improvisar, a la hora de entrarle a este asunto, es bueno irlos separando por partes. Tener puntos de partida. Esas cinco escalas que escogí es porque me parece que representan bien o que son muy utilizadas para poder incluir esos intervalos, pero perfectamente podríamos haber usado los modos y haber montado cada modo sobre la y hubiéramos obtenido también todas las notas. Entonces se podría hacer de muchas maneras usando distintos caminos. Eso es simplemente una forma de ir poco a poco entrándole al asunto y poco a poco pues practicándolo, entendiéndolo, interiorizándolo. Ok, entonces, ahora sí, ¿cómo le entramos a esto? ¿Cómo le entramos a este relajo de notas que hay por todas partes? Pues lo que te puedo recomendar es empezar despacio y con calma. Busca una pista de fondo en YouTube en una tonalidad menor, preferiblemente pues la menor para que estés en territorio conocido, ya que pues la menor es la escala pentatónica menor que la mayoría de nosotros aprendimos primero. E inicia solo con la pentatónica. Probá construir frases dentro de la pentatónica y prestarle mucha atención al sonido. Entonces dejas que la pista de fondo corra y vas simplemente creando pequeñas frases buscando cómo construir, por decirlo de alguna manera, oraciones y las vas repitiendo. Repetí esas frases varias veces para que las vayas grabando en tu memoria. Interiorizá cómo suena la escala y acostumbrate a los movimientos dentro de ella. La pentatónica va a ser tu esqueleto, por decirlo de alguna manera, tu zona de confort, un área segura donde te puedes mover, donde puedes volver en cualquier momento, donde te puedes anclar si no sabes bien cómo seguirte moviendo con las demás notas. Poco a poco probá incluir la nota blues, la quinta disminuida, como nota de paso. Noto que es por tocar, o sea, no empiezas simplemente a soltar notas por soltarlas, sino que enfoca tu atención en qué resultados obtenés cuando pasas por esa nota. ¿Cómo afecta tu idea musical? ¿Y en qué situaciones te parece calza bien? Esto es improvisación. La clave es saber qué tipo de sonido obtenés de las notas, cómo reaccionan, básicamente conocer tu instrumento. Es exactamente como hablar. Aprendes un vocabulario y luego lo utilizas sin pensar. Durante una conversación no estás pensando, ok, ahora voy a usar el sujeto, luego el verbo y el predicado, y para eso voy a usar la definición de casa de la RAE. No, es un proceso natural que surgió a través de la interiorización del significado de cada palabra y su función dentro de la oración. Lo mismo aplica acá. Una vez que ya has practicado con la nota blues, agregas las de la escala menor, la segunda mayor y la sexta menor. Nuevamente, tómate tu tiempo para analizar cómo estas notas afectan tu sonido, qué las caracteriza y qué puedes transmitir con ellas en distintas partes de tu improvisación. Probá distintas técnicas para agregar las nuevas notas, hammer-ons, pull-offs, slides y demás. De la misma manera lo haces con la escala menor armónica y la mayor. Esto es mucha prueba y error y echarse al agua. Como mencioné al principio del vídeo, se puede improvisar de distintas maneras y entre más herramientas tengas a tu acceso que puedas usar durante tu improvisación, pues mejor. Por ejemplo, arpegios para demarcar los acordes de fondo. Incluir triadas en tu improvisación. Aprender leaks y transportarlos a otras tonalidades o distintas posiciones dentro de la misma. Prestar la atención a qué hacen guitarristas que te gustan, que te llaman la atención, los cuales son de inspiración para vos. Si tienen algún vídeo en vivo en YouTube, ponelo un poco más lento y analiza qué están haciendo. Tal vez tienen alguna entrevista donde explican sus métodos. Prestarle también atención a eso. Escucha un solo y trata de sacarlo únicamente a oído y analiza qué notas agregó el guitarrista en ese solo que te gusta, en qué tonalidad está y qué intervalos son los que utilizó en ese solo y prestarles mucha atención. Improvisar es una cosa, como les dije al principio, muy personal y cada quien tiene su forma de hacerlo. Esta es una forma como yo te recomendaría aproximarlo. No quiere decir que sea ni la única ni la mejor. Esto no está escrito en piedra. No es una ley, para nada. Simplemente es como, mira, tal vez lo podrías hacer así y si te funciona, enhorabuena. Y si no, busca otro método, busca otra forma de hacerlo. Lo importante es que no te dejes frenar simplemente porque te parece abrumante o porque sentís, es que no sé qué hacer, no sé cómo empezar y qué toco ahora. Es eso, hay que probar, 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 cometer un montón de errores y luego poco a poco vas notando, ah, ok, sí, ya me sale esta frase, ya entiendo cómo agregar esto. Vas desarrollando un sentimiento también para el resto de la instrumentación, el tempo, el ritmo, cómo incluir tus frases. Es un proceso que toma tiempo. Y la improvisación es un mundo de posibilidades y espero simplemente que al menos este video te haya dado un punto de partida. Si el material de hoy te fue útil, no olvides darle like y suscribirte al canal. Compartirle el video a alguien que le pueda ser útil. Y si quieres ir más allá, como lo hacen estas amables personas de por acá, a través de Patreon, lo puedes hacer usando el link en la descripción. De verdad, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Por acá, en algún lado de la pantalla, te dejo un video y un link por si quieres escuchar la música de mi banda. Cuídense mucho, un saludo y hasta la próxima.